Rosa Boner se convirtió rápidamente en un referente de la pintura animalista y le dio mucha más jerarquía al género. Siguiendo su pasión, lo hizo su profesión en un mundo de hombres. Y fue la artista más famosa, pero también la más rica del siglo XIX. Conocida, por supuesto, por su talento, pero también por una forma de vida poco convencional. Les doy la bienvenida a un viernes más y bastante feliz de volver a hablar de una pintora. En este caso, un personaje muy particular que barre gran parte del siglo XIX en Francia. El realismo es un movimiento artístico que nace un poco hacia finales de la Revolución Borbónica, digamos, desde 1840 en adelante, para poner una fecha, y que abarca lo que fue la Segunda República y también lo que implicó el Segundo Imperio. Nace como reacción a ese romanticismo que se venía gestando desde las primeras décadas del siglo XIX en Francia, en donde se buscaba un poco la exacerbación de los sentimientos, lo sublime de la impotencia de la naturaleza, de los animales, del hombre frente al mundo. Ante todo esto, el realismo dice, paremos la pelota, tenemos movimientos obreros que están pugnando por sus derechos, tenemos trabajadores del campo que sufren, que pasan hambre, a pesar de dedicar horas y horas a las labores. Esta pintura de carácter social tiene sus máximos representantes, ya se lo imaginan, ¿no? como Courbet, Dommier con toda su cuota de ironía, y por supuesto Millet, ahí reflejando las labores del campo. Tenemos que pensar, por ejemplo, en la Revolución de 1848, como un primer chisporroteo muy importante y trascendente, entre lo que era la burguesía, que ya se había consolidado como clase, y la clase obrera, que en un principio podríamos decir fueron, a ver, clases amigas para ir en contra de la nobleza. Una cosa así. Piensen ustedes que este estallido revolucionario de 1848 en París, por supuesto fue aplastado, pero más allá de eso, se da casi en paralelo con la publicación del Manifiesto Comunista, donde, claro, la academia también empieza a pensar, en términos políticos y sociales, qué es lo que está pasando con esta sociedad, dónde está el cambio positivo de todo esto, y por qué hay una clase que explota a otra. ¿Y qué pasa con el arte? Bueno, que personas sensibles a estas ideas, como por ejemplo Gustave Courbet, se acercan al hombre cotidiano, a la vida de esa persona que realmente vive en la miseria. Si a eso le sumamos a Honoré Dommier, de alguna manera caricaturizando a la sociedad burguesa y a Jean-François Millet, reflejando, recuperando todo lo que pasaba en la labor campesina, bueno, tenemos como una triada realista que nos planta ante nuestros ojos qué estaba pasando en la sociedad. Y ahora, Aldanita, vas a hablar de Rosa Bonner. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, es una de las preguntas que nos vamos a hacer en este recorrido. ¿Por qué? ¿Por qué Rosa Bonner es definida como una pintora realista? Ahora que tire la bomba, vamos a conocer a nuestra artista. Marie-Rosalie Bonner, Rosa Bonner para los amigos, nace en el año 1822. Por eso digo que barre casi todo el siglo XIX, porque muere en 1899. Ella nace en la zona de Burdeos, y este no es un dato cualquiera, porque esta zona, agrícola, viñedos, mucho trabajo en el campo. Ya mismo necesito aclarar algo, que va a ser un poco también el hilo conductor de esta entrada. Hablar de Rosa Bonner implica, por supuesto, hablar de su arte, pero también hay otros disparadores, porque su arte tiene un hilo conductor en su vida, y es su propia libertad. Entonces, ella vive, proviene en realidad, de una familia bastante humilde, pero de artistas. Su madre se dedicaba a la música, y su padre era dibujante, era pintor, al punto que Rosa aprende con él. De hecho, los hermanos de Rosa también serán artistas. Y hay que decirlo, ya desde pequeña, pasa algo muy importante en su vida, y es que los padres de Rosa Bonner adherían al movimiento saint-simoniano. En realidad, lo que propugnaba este movimiento es la educación igualitaria entre niños y niñas. Esto quiere decir que Rosa creció no solamente educándose en lo que le gustaba, que era la pintura y la escultura, sino que también siempre hizo gala de un pensamiento muy liberal. Cuando digo que su vida un poco impacta en su obra, a pesar de que ella siempre trató de separar las dos cosas, es porque Rosa Bonner siguió su camino sin pedir permiso. Ella siempre eligió compañeras femeninas, fue abiertamente lesbiana, en una sociedad en la que, vamos, como mucho, lo ocultabas de la mejor manera posible. Ella nunca ocultó nada y tuvo dos compañeras a lo largo de su vida. Y es muy interesante porque ya voy a traer una cita de las publicadas en su biografía, en donde ella dice lo siguiente. Soy una pintora, me he ganado honestamente la vida y mi vida privada no le concierne a nadie. Solo debo dar gracias a Dios por haberme protegido, dándome en mi amiga un ángel custodio. Así contemplaba ella su relación con su compañera. Este carácter tan claro, tan presente, bueno, se forja de pequeña en esta familia muy abierta a simplemente ejercer la libertad de cada individuo. Rosa en sus primeros años tiene serias dificultades para el aprendizaje, al punto que, ideado por sus propios padres, logra aprender el abecedario dibujando un animalito que represente cada letra. Acá ya tenemos una conexión muy fuerte entre lo que será su gran objeto de pintura, que son los animales, y el aprendizaje. Su infancia junto a sus hermanos será bastante peculiar. Su mamá muere cuando ella es muy pequeña. Ella gustaba mucho de jugar al aire libre, de ir a ver a los animales. Porque, bueno, vivía un poco en una zona rural y, de hecho, ella cuenta una anécdota que a mí me parece maravillosa, que cuando pequeña se acerca a un lugar donde había vacas, un establo, en esencia, digámoslo bien, y una vaca le lame la cara. Y ella quedó fascinada con esta experiencia. Es muy interesante esta conexión. Por supuesto, esta libertad implicaba que ella, por ejemplo, declarara yo era como el más varón entre los varones, ¿no? Hizo como toda una vida muy masculina, muy a su gusto ya desde pequeña. En el año 1828, ven ustedes qué poquito tiempo, su familia se muda a París porque el padre abre una academia de dibujo para mujeres. Y ella se encuentra en una atmósfera ideal para aprender lo que le interesaba. Se empieza a escabullir camuflada, travestida, en las clases de anatomía de animales, que quería aprender a retratarlos a la perfección. Y además, claro, ¿qué se imaginan ustedes? Empieza a ir al Louvre para copiar. ¿Y a quién copia? Rubén, Jericho, Poussin. Y ella misma cuenta, ¿no? Me convertí en una pintora de animales porque me fascinaban. Y los pintaba en una posición. Y si se movían, los volvía a pintar en la otra posición. En el año 40, ella ya, bastante más afianzada, empieza a presentar obras al salón. Le va muy bien, de hecho, obtiene una medalla de bronce. También le gustaba mucho la escultura. Pasa que su hermano, Isidore, era escultor y parece que ahí un poco ella decidió correrse como para no opacarlo. Quiero decir, Rosa Bonner esculpía cosas como esta. Miren ustedes. Entonces, ella sigue un poco su camino por la pintura. Cuestión es que fue muy exitosa esta medalla de bronce con el arado, al punto que se le pide otra. Y es en esta primera obra en la que nos vamos a detener junto a dos o tres más que me van a ayudar o que creo que nos van a ayudar a entender la obra de Rosa Bonner. Conocida como Arando en el Nivernais. Es decir, la Bourgache Nivernais. Que hoy por hoy está en el Museo de Orsay. Y es del año 1849. Esta obra le vale a ella la medalla de oro y la compra por parte del gobierno por 3.000 francos. Un montón de dinero. Ella decía, nunca vi tanta plata. Pero vamos a mirarla en detalle. Lo que tenemos acá es, a ver, la presentación de lo que se llama la primera labranza que se hace en el otoño. Que lo que se hace es, por supuesto, remover la tierra para airearla. Tenemos 12 bueyes agrupados de a seis arando esta tierra que aparece en un primer plano en un día soleado magnífico. De fondo, la pradera, los valles. De cerca, los bueyes arrastrando esos arados pesados. Y podemos ver los surcos que ya están levantados. Sin ninguna duda, el primer plano es el que captura la atención. Donde podemos ver a estos bueyes en pleno detalle. El pelaje, el rojizo, el blanco, el más clarito. Fíjense ustedes la paleta de colores. Bastante fría, muy tranquila. Nos da como una sensación de paz, de armonía. Hay mucha luz, hay mucha claridad, suave. Y por sobre todas las cosas, creo que uno, cuando ve esa tierra, parece que la pudiera oler. De hecho, me interesa mucho aclarar, y lo vamos a ver en las próximas horas, que Rosa Bonheur es una pintora muy distinta. Vean ustedes en dónde nos pone. Parecemos topos, ¿no? Desde ahí abajo, mirando toda esta escena que casi se nos ve encima. Pero con una postura tan tranquila, tan amable, no hay nada disruptivo. ¿Cómo logra esta armonía? Porque está absolutamente cuidada la composición. Tracemos las líneas, las del camino, la diagonal de los bueyes que equilibra hacia nosotros. No son disruptivas, no son violentas, son tranquilas, cercanas. Y eso le permite a ella también construir planos. Tenemos un primer plano con la tierra, con los bueyes, que nos habilita al horizonte, a un cielo muy interesante. Una gran pintora de cielos, ya se van a ir dando cuenta. Por supuesto, ¿qué tenemos que decir acá? Y que los humanos están puestos ahí como para poder justificar la escena. No está ahí lo importante. Estos campesinos no están sufriendo, parecen disfrutar de su trabajo, no están sucios, están bien alimentados. O sea, están ahí para acompañar a estos animales y no generar mucho ruido. Alguno definió esto, ¿no? Como un himno a la labor campestre. Resaltar esa campiña, esos paisanos, esos espacios en donde parecía que todo era maravilloso, parecía que no había problemas. Y ven ustedes la fecha de esta obra. Estamos hablando de 1848-1849. En plena revuelta. Las ciudades ardían. París ardía. Y Rosa Bonner nos habla del Nivernais, esta zona campesina, donde la gente que iba al salón y vayó a esta obra diría, miren qué bien que trabajan estos del campo. Están bien. No pasa nada. No hay problemas en este país. Y es bastante curioso toda esta escena tan amable, porque, ¿cuál fue la inspiración de Rosa Bonner? Y acá viene toda una relación muy interesante con una escritora, que no era ni más ni menos que George Sand. George Sand, en este libro que se llama Le Mar au Diable, habla de una escena que ella ve en el campo. Y la compara, miren ustedes, con una escena que ella había visto de un grabado de Holbein, Holbein, el joven. El grabado del labrador del ciclo de la Danza de la Muerte muestra, claro, una situación hiperviolenta, triste. Tenemos a un campesino, harapiento, arando con estos animales famélicos, en un escenario casi violento, y aparece la muerte a los latigazos. George Sand cuenta en este libro que a ella le parecía que el arte estaba para otra cosa, o sea, no estaba para mostrar cosas tan tristes y feas. Por supuesto, lo dice de una manera mucho más interesante, ¿no? Y contrapone justamente esta escena de yo fui al campo y vi una labor que era prácticamente como un cuadro, en donde aparecían bueyes corpulentos, trabajando con los campesinos, en un entorno verde maravilloso, etcétera, etcétera. Rosa Bonner, muy fan de George Sand, aunque no hay ninguna conexión directa, ni siquiera en quien escribió su grafía, que fue su última pareja, que lo relacione directamente. Pero es casi muy parecido, no voy a decir que es calcado, pero es muy parecido. Y para cerrar con esta obra, así podemos pasar a la siguiente, que seleccioné, la verdad, porque hice una selección un poco aproximada que me parecía representativa, quiero citar a lo que dice el Museo de Orsay sobre esta obra, en donde estoy por hoy. Todo ello logró que esta obra realista fuera casi por unanimidad alabada por la crítica. Realista. ¿Lo dejo ahí? Si en los años 40, Rosa Bonner logró un montón de reconocimientos dentro de Francia, hacia los años 50 explota a nivel internacional. Y podemos decir que, entre otras cosas, tiene que ver con esta obra, que honestamente es magnífica. Estamos hablando de la Feria de Caballos, del año 1853, que hoy por hoy está en el Met, en el Metropolitan Museum de New York. Cuando ella presenta esta obra al Salón de París, estas obras grandes, saloneras, ahora vamos a ver del tamaño que tiene, fue un éxito inmediato. Casi como que la gente estaba esperando esa obra de Rosa Bonner. Y es curioso porque ella no logra colocarla, no logra venderla. Fui vino, fui vino, con dos o tres opciones de compra-venta y no funcionó. Hasta que aparece un marchand muy importante en la vida de Rosa Bonner que será Grand Bart. Que él dice, lo quiero, lo quiero ya. No, pero por menos de este dinero, esta obra no sale del país, lo quiero, decime cuánto te tengo que pagar. ¿Qué hace Grand Bart? Muy inteligente. Compra la obra y se lleva la obra de gira. Se la lleva a Inglaterra, se la lleva a Estados Unidos. La obra estuvo dos años de gira y créanme que esto fue el despegue internacional de Rosa Bonner. De hecho, muy pronto se empiezan a hacer reproducciones más pequeñas, se la empieza a copiar, era un boom esta obra. Pero antes de seguir con la historia del cuadro, sí, vamos a verlo. Estamos ante una escena de venta de caballos, de hecho, Rosa Bonner fue a ver cómo se hacía esto en las afueras de París. Tenemos como 20 caballos o muchos caballos que están siendo exhibidos con sus parafreneros, vemos comerciantes y posibles compradores. La composición tiene mucha vitalidad, hay como esa cosa media rebelde del movimiento de los caballos, pero está absolutamente estructurada y disciplinada. Quiero decir, no vemos caos, vemos el movimiento, la dinámica, una instantánea de cómo era la venta de estos caballos. Hay varias razas distintas, destacan muchísimos esos parcherones blancos, moteados, que son caballos potentes, pero también que tienen altura. Y vean ustedes cómo los que están hacia el frente tienen las colas anudadas. Esto es un recurso que usa Rosa Bonner para poder dar cuenta de cómo ella conocía la anatomía de los caballos. Si dejaba la cola suelta, no podía dibujar toda la parte de la zanca, la cola, las piernas traseras. Entonces, se hace toda esta voltereta para poder mostrarla completamente. De hecho, es algo que, por ejemplo, la genitalia de los animales, ella la pintaba abiertamente, algo que no se hacía en ese momento. Por supuesto, lo primero que llama la atención de nosotros es toda esta actividad, toda esta vorágine. Vean ustedes cómo cae la luz del sol sobre los caballos blancos, que son los que, por supuesto, atraen, son los que cierran de alguna manera la composición hacia el centro. Quiero decir, tienen como la acción principal porque nos dirigen la mirada. Pero también tenemos ese cruce con ese semental negro que el hombre que lo está tratando de administrar, de domar, parece que no puede. Están ahí en un momento tenso. Y esta obra es no solamente atractiva, sino muy poco convencional. Hasta este momento, incluso si nos vamos del lado inglés, bueno, el tratamiento de los caballos y demás, me refiero al lado inglés porque es donde más se recurre a estas temáticas de animales, no se presentaban así, no era para nada así, no era un caos, no era movimiento, eran caballitos tranquilos, divinos, ahí esperando que alguien los compre o que estaban por salir de casa. En cambio acá, estos animales de bonar están destinados a trabajos en la ciudad, es decir, no son animalitos que se van a usar en una actividad noble ni mucho menos. Pero a su vez, tampoco estamos en un plano romántico, no tenemos uno de esos caballos de la croa desatados en el medio de una tormenta, no es ni el naturalismo de alguna manera británico, tampoco es el romanticismo. Diría yo, es casi una escena descriptiva. Nos podemos acercar a los caballos, podemos ver sus expresiones, podemos disfrutar de los detalles, sí. Decía yo, es una obra enorme, de más de 5 metros por más de 2 metros de alto, y sin embargo, así como la podemos disfrutar de lejos, si nos acercamos, también la vamos a pasar bien, porque uno se puede regodear en los detalles. Por otro lado, no puedo no evitar decirles que miren este cielo, muy trabajado. Rosa Bonner trabajaba todo, cada una de las partes del cuadro, y eso se nota por los minúsculos detalles que hay. Nuevamente, tenemos a los hombres en un plano bastante accesorio, quiero decir, a los humanos, en un plano bastante accesorio, que están ahí justificando el motivo de que exista esta rueda, esta ronda de caballos en donde se exhiben. La obra tiene una dinámica realmente casi en la que uno puede estar viendo cómo pasan, puede ir observando los especímenes que le interesarían. Y hay un historiador del arte que es James Suslow, que en los años 90 presentó una teoría bastante convincente y con bastantes pruebas de que Rosa Bonner estaba incluida en esta obra. Se supone que sería ese personaje de azul que nos está mirando con gorro, que nos está mirando de frente y de alguna manera nos está invitando a ver la obra. De hecho, es el único personaje que no tiene bigotes, por ejemplo. Aún así, es verdad que Rosa Bonner no prestaba tanto detalle a la retratística humana, aunque vean ustedes que los cuerpos anatómicamente masculinos están muy bien definidos. ¿Y por qué me sirve mencionar esta teoría de que ella está incluida en la obra? Porque tenemos que volver un poco a su vida personal. Rosa Bonner justamente iba a ver estos rodeos. Quería hacerlo, pero tenía que hacerlo camuflada, porque las mujeres no podían ir. Tanto para pintar este cuadro como para ir a ver estas escenas en la naturaleza o en los mercados de animales, Rosa Bonner insistió y pedía frecuentemente cada seis meses que le dieran un certificado de aprobación de travestismo. Que sí, pasan dos cosas. Vamos a entender la sociedad parisina de ese momento, la sociedad europea si se quiere. Hay un rol de la mujer que empieza a cambiar. Entonces, ¿qué pasa con los hombres en este momento en el poder? Se empiezan a preocupar. Parece que hubo una cierta moda a inicios de 1800 en que las mujeres dijeron ¿por qué no podemos andar a caballo con pantalones que es más cómodo? Y se armó tú un escandalete que se imaginan y se terminó prohibiendo por ley. Excepto que se pidiera un certificado a la policía. Ese certificado se expedía por razones médicas. Entonces, Rosa Bonner se hizo asesorar con un médico que le dijo bueno, decir que tenés problemas psiquiátricos ta 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 y anda a tramitarlo. Se conserva a día de hoy uno de los permisos que habilitaba a Rosa Bonner a usar pantalones. La verdad es que igual en un momento ya Rosa Bonner era tan famosa que medio que llegaba y ya se lo daban al certificado. Ni le preguntaban porque ella siempre argüía problemas de salud y que por supuesto lo necesitaba para pintar para llevar adelante su profesión. Y anda orgullosamente en pantalones y bata por todos lados. Además fumaba la mejor la mejor de todos los tiempos. Y es así que por ejemplo al día de hoy tenemos estos dos bocetos que también se conservan en el Met en donde vemos los estudios preparatorios que hizo Rosa Bonner para esta obra que la convirtió en hiper famosa no famosa que son maravillosos estos estudios de la feria de caballos bueno, era lo que ella veía y observaba porque iba sistemáticamente. Lo curioso igual es que en el caso de Rosa Bonner la sociedad no se horrorizaba la veía como una excéntrica quiero decir no lo tomaba mal esto de que anduviera abiertamente mostrándose en pantalones fumando habano cortándose el pelo o viviendo con sus parejas femeninas. Fue muy aceptada esto también lo tenemos que pensar. Aún así no es que no le han preguntado más de una vez sobre todo porque ella vivió 40 años con Natalí Micas que era su amiga de la infancia y fue su pareja prácticamente toda su vida ella tuvo que salir a hacer algunas declaraciones. Me vi obligada a reconocer que la ropa de mi sexo era una molestia constante por eso decidí solicitar al prefecto de policía la autorización para usar ropa de hombre pero el traje que uso es mi trabajo atuendo y nada más nunca me han molestado los epítetos de los imbéciles. Carácter la señora. La feria de caballos representó para Rosa Bonner además tener que viajar. La reina Victoria en Inglaterra solicita a una audiencia en la que quiere conocer a esta pintora y que le hable de este cuadro al punto que ella y Natalí porque Natalí también pintaba su pareja hicieron una versión más chiquita que hoy por hoy está en la National Gallery. Es por este mismo momento también que frecuenta o tiene cierta amistad con Eugenia de Montijo que era la emperatriz es decir la mujer de Napoleón III y en un momento de mucha esfervescencia también positivista piensan en las exposiciones universales cuando Buffalo Bill va a contar un show a Francia en donde llevaba a indios y todas estas cosas ella le hace un retrato Rosa Bonner prácticamente no hacía retratos de hombres en realidad no hacía retratos en general que no fueran de animales porque yo consideraba que hacía retratos de animales tengo que explicar todo eso para decirlo pero Buffalo Bill sí se lo hace y se lo hace sobre su caballo obviamente y hacia el año 56 en toda esta explosión de éxito que tiene Rosa Bonner ella hace esta obra que es Gating in Fortehand es preparándose para la casa perdón que me interesa mucho y por eso la traje hoy porque justamente habla de la cacería que es algo que ella algo en lo que ella no había incursionado y además también porque tiene una composición que a mí me parece muy muy interesante a ver tenemos hombres y animales sí están bastante equiparados aunque vean ustedes que sobre los hombres tenemos muy poca definición estamos en una mañana brumosa la construcción de la atmósfera es increíble con ese cielo y esa idea de que está recién amaneciendo como si uno pudiera palpar el rocío que se está levantando los cazadores se están juntando para salir mientras se esperan ahí alrededor del fuego y es muy interesante porque la mayoría de los perritos están tranquilos pero hay unos que están ansiosos porque es como que ven en ese hombre que está sentado de chacata marrón como si fuera un animal por la piel que tiene puesta y cada uno de los animalitos tiene su propia dinámica a la izquierda tenemos unos que buscan el olor unos perritos que buscan el olor cada uno está retratado en su propia dinámica vean ustedes que los animales están como muy a la luz y los hombres prácticamente hasta las caras están bajo la sombra tenemos mucho detalle y como decía estas obras también se pueden ver de cerca uno puede ver un terrón de tierra y aparece el pastito aparece la florcita los caballos exhibidos en toda su anatomía de perfil de frente de costado y ahora vamos a la disposición que yo decía que es muy atractiva tenemos como una suerte de arista pero una arista muy suave en esos caminos entonces nos focalizamos por supuesto sobre el grupo del primer plano pero se nos abre un paisaje hacia atrás muy atractivo no abunda la gama de colores como pasa en las otras obras pero miren todo lo que construye y justamente esa atmósfera como decirlo neblinosa le permite trabajar la profundidad ahora estamos hablando de una preparación para la casa una escena que igual a pesar de ser una actividad podemos decir violenta la casa está presentada de manera muy amable y ya acercándonos a este periodo tan importante en su vida quería hablar un minutito del retrato que estoy usando porque este retrato obviamente se lo hace un pintor llamado Eduard Dubuffet que había hecho toda esta composición de Rosa Bonner que se tenía que apoyar sobre un escritorio sobre una mesa pero a Rosa Bonner no le gustó nada es decir estaba de acuerdo con que le hicieran el retrato le gustó su retrato pero no qué mesa qué mesa entonces negoció con qué personaje con Dubuffet y se pusieron de acuerdo le dijo mira yo soy hiper famosa con lo cual si yo pinto acá un animal este cuadro para vos incluso va a valer más y es ella la que pinta este magnífico toro en el que está apoyado es increíble y de hecho me quiero detener un poco en el pelaje en los ojos no está dándole al animal ni una potencia ni una pasividad que no tiene parece como que está eso retratado en su justo momento en el año 1859 Rosa Bonner decide comprar un cható un palacio un castillo no me salía en la zona debía las afueras bastante a las afueras de París cerca del bosque de Fontainebleau ahí él ya se retira con el mejor confort a vivir con su pareja con Nathalie y pasa algo muy especial y es que tiene todo a mano ya no necesita ir ni al matadero ni al rodeo de caballos por un lado tiene todo lo que sucede en el bosque que puede observar un bosque lleno de ciervos de donde surgen obras como esta que les voy a mostrar en las que no me quiero detener para que no sea muy largo esto pero por lo menos que puedan percibirlos vean incluso ustedes como en algunos casos están en una actitud de descansos o ciervitos están bien no están viviendo un momento estresante mientras ella los observa los pinta los estudia y por otro lado tratando de evitar justamente esto el zoológico ella de alguna manera se arma en su propio espacio que era muy grande por supuesto de animales adoraba a los perros de hecho hace bueno ella hace retratos de perros para amigos y por encargos que son exquisitos y también hace retratos de perros de ella misma que le pone el nombrecito como este que yo lo adoro que es Tutu el bien amado el querido de 1885 pero también le gusta tener animales de otro porte caballos leones y tigres de hecho ella tenía una leona que amaba que se llamaba Fatma que la acompañó muchos años tiene fotos con Fatma la pintó y la usó de modelo muchísimas veces y bueno ella también cuenta cuando publicaron su biografía le hace saber a su última pareja su relación con Fatma y cómo sufrió cuando Fatma murió porque ella estaba pintando estaba ocupada Fatma la iba a buscar porque Fatma andaba suelta por ahí y ella le dijo que no que se fuera que en ese momento no podía jugar o estar con ella y cuando volvió a mitad de camino la encontró muerta y fue un momento súper triste para ella incluso un amigo que la iba a visitar dejó el siguiente testimonio hubo un tiempo en que Rosa Bonner tenía una colección completa de animales salvajes en su casa un león y una leona un ciervo una oveja salvaje una gacela caballos etc una de sus mascotas era una leona joven a la que dejaba correr y a menudo retosaba y me quedé más tranquilo cuando esta mascota leonina se rindió pobreza claro la gente le daba un estresazo ir a visitarla de esto por ejemplo tenemos obras como el Sidno que estaba en el Museo del Prado tiene muchísimas obras de los leones pero me interesaba traerlo porque ella acá no estaba mostrando la fiereza en términos románticos quiero decir no está mostrando algo que el bicho no tiene por decirlo groseramente lo está retratando en su carácter psicológico con su expresión quiero decir no le suma ni le quita de alguna manera lo describe y ahora para ir aproximándonos hacia el final aunque tenemos una obrita más de Java porque tenía que cerrar con esa obra porque me fascina ya saben que me vengo a dar los gustos acá ¿por qué decimos que Rosa Boner es una pintora realista? al inicio del video definimos el realismo comentamos a qué se dedicaban sus principales exponentes y qué tiene Rosa Boner que ver con esto para poder explicarlo nos tenemos que poner en el contexto sociopolítico y ver qué estaba pasando en dos campos en el arte y también en la política o en el poder político si se quiere con el romanticismo a inicios del siglo XIX la pintura de historia por ejemplo entra en crisis ¿por qué? porque empieza Courbet a presentar grandes formatos que hablaban de la nada misma para el salón es decir que hablaban de gente común de escenas vulgares no eran las grandes escenas heroicas mitológicas esto hace realmente que la pintura de historia inicie un camino que cada vez se va a volver más crítico ni hablar hacia fines del siglo XIX y por otro lado ya que mencionamos a Courbet y que incluso hemos hablado aquí sobre el taller del pintor tenemos que mencionar qué estaba pasando en el plano político cuando hablamos del taller del pintor trajimos a Napoleón III como personaje fundamental en toda esta historia tanto en términos políticos pero también su influencia en el arte el salón era el salón oficial la pintura de historia iba perdiendo importancia cuando digo historia estamos hablando de religión de mitología de hechos heroicos etc y por otro lado estamos ante un arte realista absolutamente crítico con lo que está pasando en la sociedad en la economía y en el poder y a su vez a todo este clima enrarecido le tenemos que poner las revueltas obreras y la inquietud de los campesinos entonces ¿qué pasa? había que buscar de alguna forma un sustituto una temática algo que permitiera recuperar cierto heroísmo de la nación francesa hiciera quedar más o menos bien a Napoleón tercero y de alguna manera corriera del foco del centro de la escena a los artistas realistas que venían guillotinando todo lo que podían con sus obras en términos críticos quiero decir guillotina y hablar de Francia no es la palabra más feliz entonces hola ¿qué tal? el salón de París salón oficial bueno empieza a darle jerarquía a otro tipo de obras ¿qué tipo de obras? las que sabía muy inteligente hacer Rosa Boner presentar a la campiña de una manera amable correrse de las escenas violentas Rosa Boner fue una mujer muy muy inteligente y sabía cómo jugar además de eso obviamente su contacto directo con la mujer de Napoleón III ya lo mencioné entonces se empiezan a jerarquizar otros géneros ya bueno si la pintura de historia es para problemas y ya no hay grandes temas bueno jerarquicemos el paisaje jerarquicemos los retratos algo que apunte más a lo que en ese momento se llamaba individualismo de hecho quiero citarles algo para firmarme en mis ideas con la pintura de historia próxima a la obsolescencia como observó Castagnari la pintura de salón fue dominada por el género el paisaje y el retrato con la autoridad de la Academia de Beaux-Arts en declive los artistas podían más o menos dividirse dijo en tres grupos de principios los clasicistas los romanticistas y los naturalistas más que el clasicismo y el romanticismo fue el naturalismo según muchos críticos el que representaba el futuro del arte en el salón este naturalismo o realismo es el que de alguna manera define artistas como Rosa Bonner porque ¿qué hace digamos el salón el poder? bueno empieza a mezclarlos tanto y dice Rosa Bonner es realista porque sí realmente nos hace conocer cómo es la vida heroica digna del pueblo francés y de hecho quiero citar una frase que me parece bastante clara de hecho Castagnari y otros críticos aplicaron crecientemente la etiqueta de naturalismo a más artistas que sólo los insurgentes Courbet y el grupo de Barbizon y citaban por ejemplo a la pintora de animales bonapartista Rosa Bonner el extremo de la reticencia naturalista a representar la complejidad y las contradicciones sociales lo alcanzó probablemente la pintora de animales Rosa Bonner sin duda la más celebrada artista del siglo XIX y de hecho fue condecorada fue la primer mujer condecorada con la legión de honor entonces hasta acá estamos entendiendo por qué a Rosa Bonner de alguna manera se le decía naturalista o realista se usaba indistintamente el término de hecho a Courbet también se le decía naturalista ahora por qué no romántica si en realidad ok no estaba mostrando los problemas sociales no mostraba conflictos pero sí mostraba la naturaleza el paisaje animales fieras porque ya lo vimos en sus obras Rosa Bonner no lleva el extremo lo que muestra no hay una naturaleza indómita no hay una fuerza vital en términos salvajes en términos que impliquen un riesgo para el hombre no hay violencia Rosa Bonner se corre de esto como decía yo no te pone un león rugiendo y a punto de asaltar te das un retrato de león no exagera reproduce uno no siente terror ante un cuadro de Rosa Bonner no es lo que está buscando no es el efecto del romanticismo digo vimos una escena de casa en la que nadie sufre pena que ha sido un perrito medio enojado y ladrando en todo caso lo que tenemos que retener de Rosa Bonner justamente es esto que es una gran pintora tiene una técnica impecable lo hemos visto hemos disfrutado cómo construye los planos en su pintura cómo compone el nivel de detalle la exquisitez que tiene quiero decir alguien hiper profesional y por otro lado una inteligencia más que hábil para aprovechar las circunstancias del momento y hacerse con una buena posición en el salón ganar dinero para poder trabajar con particulares vivir de su trabajo de su profesión y hacer lo que se le da la gana más inteligente que eso no se consigue podemos decir que estuvo también en el momento indicado y ahora para cerrar para irnos a un ambiente un poco más natural para mí esta incursión en las tierras altas que ella lo pintó en un viaje que hizo a Escocia donde trajo muchísimos apuntes es maravillosa y quería cerrar yo con esta obra por dos cosas primero porque es genial y ahora la vamos a ver pero también porque noten ustedes que está en el Museo Nacional de las Mujeres Artistas en Washington un museo destinado a las mujeres en el mundo del arte porque Rosa Boner será recuperada todo el tiempo como una persona que abrió caminos como una persona que supo imponerse ante los juegos opresivos de la sociedad todos los estudios de anatomía que hizo Rosa Boner a los que se dedicó toda su vida toda la observación la podemos ver entre otras obras por supuesto resumida en esta me gusta muchísimo porque acá exhibe claramente una habilidad para el claroscuro una ambientación extraordinaria una captación del terreno de la naturaleza escarpada que le permite construir distintos planos noten ustedes este primer plano donde siempre vemos estamos un poquito ahí desde abajo viendo el pasto las rocas el otro plano con los animales que es lo que nos capta la atención y al fondo baja la colina como para poder ver más montañas y la sutileza de ese cielo por supuesto los hombres no son los importantes aquí creo que vale más hasta el cielo tormentoso y plomiso que las personas que están ahí acompañando a los animales y por supuesto los animales que vamos a tratar de verlos un poquito en detalle tenemos tres toros en primera fila que están observando al espectador nos están mirando a nosotros nos están involucrando en el trabajo ese toro negro ahí potente poderoso y atento que es el centro del cuadro y es el que le da la simetría al cuadro de hecho a toda la imagen a partir del cual para un lado por ejemplo se extienden las oberjas con ese pelaje grueso lanoso típico de la zona de estas zonas de Escocia de las tierras altas escocesas miren ustedes el perfil de este toro un poquito más clarito que tiene las orejas extendidas como prestando atención a algo y tiene la pezuña levantada es como si estuviera orientándose hacia el mar digo cuando uno mira cada uno de estos animales no solo se los describe físicamente sino que también muestra como una cualidad emocional como si uno pudiera ver en qué está pensando cada uno de los animales en qué se está concentrando y digo hay una tormenta inminente con lo cual bueno claro estos pastores se supone que están tratando de conducir a esta manada vuelvo al doble juego hacia la construcción de los planos y vean cómo se puede disfrutar de los pelajes de las expresiones de las posturas de las anatomías está presente todo el tiempo en Rosa Boner para mí una gran naturaleza descriptiva y ahora para cerrar contarles lo siguiente el nivel de fama de Rosa Boner no solo llegó al punto de que se hicieran reproducciones de sus obras y un montón de cosas más y que ganara enorme cantidad de medallas premios con decoraciones y demás fue tal que se vendían muñecas de Rosa Boner Ana Klamke una pintora de pequeñita jugaba con las muñecas de Rosa Boner y en un momento quiso ir a conocerla conserva una foto que ella publicó la biografía que hizo de Rosa Boner en donde Rosa le regaló por supuesto una foto autografiada para que se la llevara a ella de recuerdo cuestiones que entablaron una relación muy amable hacía un tiempo que había muerto Nathalie la pareja de Rosa Boner y ella había entrado en un profundo duelo y terminan de alguna manera generando una nueva amistad con Ana que la acompañará durante sus últimos 10 años de vida Ana dije era una pintora y una muy buena y de hecho le hizo una serie de retratos por ejemplo tenemos una foto en donde ella está pintando este retrato de Rosa Boner que también es uno de los más conocidos y también le hizo el último retrato del cual se conserva la solicitud de Rosa Boner para con Ana que dice lo siguiente el retrato que tengo en mente no será como los otros dos quiero dejar a la posteridad mi imagen con ropa de mujer y sostendré al pequeño Charlie en mi regazo y es este retrato de 1899 Rosa Boner morirá ese año está enterrada hoy por hoy en el cementerio de Perle y ella se entierra en donde está la familia Micas es decir en donde estaba enterrada Nathalie muchísimos años después en el año 1945 cuando Ana muere se enterrará también junto a ellas dos a la muerte de Rosa Ana será la encargada de recibir toda su herencia y la de escribir una biografía que la recomiendo mucho yo la leí en inglés y parte en francés no sé si está en español puede ser porque es prácticamente una autobiografía en el sentido de que Ana redactó muchas cosas y Rosa las leyó antes de morir y estaba conforme y ahora una puertita para pensar otra nueva historia de mujeres pintoras cuando el padre de Rosa está por morir Rosa era bastante joven aún le dice lo siguiente que estaba muy cerca ya de parecerse a Elizabeth Villet Lebrun la pintora que su padre había tomado como referencia para enseñarle y como modelo para que fuera Rosa Bonner entonces les pregunto ¿les gustaría que hagamos una entrada de Elizabeth Villet Lebrun? díganme que sí porque yo la adoro y la admiro muchísimo hasta aquí la entrada del día de hoy espero les haya resultado de interés y hayan disfrutado de estas obras si fue así regálenme un like traté de buscar un hilo conductor que no solamente hablara de la biografía y de la obra sino que nos permitiera entender el porqué del surgimiento de Rosa Bonner lo cual quiero repetir no tiene que ir en desmedro de su capacidad artística les dejo mis contactos de redes y la página web para que pasen por allí a suscribirse no olviden de suscribirse a este canal nos vemos la próxima semana adiós